¡Sin peleas! Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salir a donde el miedo se convierte en amor Somos su marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, todo una belleza y es su inspiración Somos felices ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo un sueño de ser su protector Somos su marido ella y yo Chile Oye dos No me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Que si acasada no te alejes por temor No lo hagas no Ay no, 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 no Ven conmigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y las cámaras nos hace una imitación ¿A qué? A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor Tienen que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ay ahora es mi mujer No pueden ganar los tres Chile Te repito No me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Que tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas cobarde luchado por amor Tú no me aconsejes en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Que tú no sabes quién es víctima en esta confusión Chile Las manos arriba El rey de Omar Junto al Grupo Ventura ¡Chile! ¡Bincando! 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 Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también llegaste a este lugar En donde tantas veces Yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Te admitiré que salí con todo qué Salí con todo qué ¡Cólo lo que ya pasa! Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que se iba a viña del mar La casa con la amiga ¡Puerte mi tío! Yo y ella en una cama ¡Ay, mi amor! Quizás en Isla Verde o Carolina Con dos hoteles en sución Tú también los odias a los dos Y yo ¿Tú qué? Sé quién más sufro Con todo esto Me mata el dolor ¡Ay, por favor! Perdí un amigo Por la tentación Perdón 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 Un aplauso a Chile Mario Villay